¡Bien! ¡Menudo botín! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que me come! ¡Sí, señor! ¡Bonky! ¡Bonky! ¡Vuelve! ¡Vamos allá! ¡Bonky! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso no está bien! ¡Gumpi! ¡Eso no está bien! ¡Oye, Gumpi! ¡Suscríbete! ¡Vuelvamos allá! ¡Gracias! ¡De menudo apuro me has sacado! ¡Tan menudo que casi me hacen picadillo! ¡Qué punch! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡ivan! ¡Vuelva! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!